Algunos juristas explican el proceder que corresponde luego de que la Asamblea Nacional ofreciera una respuesta al pedido de la jueza Daniela Camacho. Señalan que hasta el lunes se debería efectuar la audiencia garantizando así los tiempos procesales. El legislativo respondió conforme a su competencia, así lo considera el jurista Jorge Acosta. Ya le está contestando a la jueza. No somos competentes. Este momento ya no es presidente. Nosotros ya no podemos pronunciarnos. Así que usted decida jueza. Opinión con la que coincide el penalista Gonzalo Silva, quien indica que ahora los tiempos son apretados para citar a la audiencia de vinculación. Debe ser no más allá del día lunes 18 de junio, porque el lunes 18 de junio fenecen los 90 días del plazo de la instrucción. No puede ser 91. No obstante que se ha extendido en 30 días más con la vinculación que se formuló el 30 de mayo. En conclusión, el Código Orgánico Integral Penal que permite para la sustanciación de esta causa no autoriza más allá de 120 días la conclusión. Tanto Acosta como Silva detallan que en la diligencia la jueza Daniela Camacho decidirá si existen o no los suficientes elementos para la vinculación del expresidente Correa a las investigaciones del secuestro de Fernando Valda. El fiscal es el que acude con esta petición y debe razonar, fundamentar y motivar esta petición. Y la jueza definirá si le vincula o no lo vincula. Esa es la que decide. Finalmente explican que en futuras ocasiones que se quiera investigar a un exmandatario, los jueces como garantistas del debido proceso deberán efectuar el mismo procedimiento. 7 de la mañana, 16 minutos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué ocurre luego de que la Asamblea Nacional se pronunció en el sentido que todos hemos visto en la jornada de ayer? Establecimos comunicación con el jurista Salim Zaidán para preguntarle cuáles serán los pasos y los plazos que deberá cumplirse una vez que hay vía libre para la vinculación del expresidente Rafael Correa en la instrucción fiscal alrededor del presunto secuestro de Fernando Valda. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación y un saludo también a los televidentes. Bueno, lo ocurrido ayer en el pleno de la Asamblea Nacional era previsible. La competencia de la Asamblea Nacional está determinada en función del artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República, que establece que la autorización para el enjuiciamiento penal se debe producir en el caso en que el presidente o vicepresidente de la República estén en funciones. Al no estar en funciones, el expresidente de la República, Rafael Correa, no era procedente solicitar la autorización del pleno de la Asamblea Nacional para su enjuiciamiento penal. De tal manera que no se necesitaban los 92 votos para autorizar el enjuiciamiento penal del ex presidente de la República. Es decir, el día de ayer no es que se negó la autorización para el enjuiciamiento penal, sino que la Asamblea se declaró incompetente para dar respuesta a este pedido de la jueza Daniela Camacho. En efecto, ¿a quién le toca actuar, pronunciarse y además sobre todo para cumplir los tiempos procesales? El expresidente de la República no se beneficia por la inmunidad de forma, por su condición de expresidente. Sin embargo, sí existe una disposición que se aplique en su caso, que es del mantenimiento de la competencia en razones del fuero. Él, en su calidad de expresidente de la República, tiene que ser investigado por el Fiscal General de la Nación y por la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Ahora estamos en la fase preprocesal de investigación previa. La investigación previa no puede superar algunos plazos. Se establece en el Código Orgánico Integral Penal que los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año. Y en los delitos sancionados con pena privativa de más de cinco años durará hasta dos años. El delito de secuestro en el Código Orgánico Integral Penal tiene una pena de cinco a siete años. Entonces, nosotros tenemos ahí un periodo de duración de la investigación previa. El expresidente de la República todavía no tiene la calidad de persona procesada, porque todavía no se han formulado cargos contra él. ¿Qué es lo que se debería hacer ahora? Ahora se debería resolver si es que hay los suficientes elementos de convicción para que se pueda abrir la etapa de instrucción, que es la que da apertura al proceso penal, y esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos. Entonces, una vez que se decida vincular al expresidente de la República en el proceso por secuestro, por supuesto secuestro, al señor Fernando Valda, se tendrá que resolver si se apertura o no un proceso penal y si ya se le da la calidad de persona procesada. Él obviamente tiene todo el derecho de ejercer su derecho a la defensa plenamente reconocido. Él puede aportar pruebas de descargo alegando su inocencia y obviamente luego entraremos a la etapa de juicio en caso de que existan los medios probatorios suficientes para atribuirle responsabilidad por este delito. Existe, además, ciertas dudas respecto de cómo seguir la cadena de gestión, porque no hay que olvidar que el fiscal solicitó a la Corte Nacional de Justicia y fue la Corte la que solicitó autorización en la Asamblea Nacional. Una vez que la Corte responde a la jueza Camacho en la Corte Nacional, esta, ¿qué debe hacer de cara al fiscal? Sí, bueno, el fiscal tendrá que decidir si formula o no cargos, si existen los suficientes elementos de convicción. Básicamente, lo que tiene que hacer el fiscal es ver si cuenta con los elementos suficientes para deducir una imputación. En este caso, obviamente, lo que se tiene que valorar es si es que existen los suficientes elementos para abrir un proceso penal y, obviamente, vincularle al expresidente de la República, Rafael Correa. Todavía no estamos frente a un proceso penal y eso sí hay que aclarar a la ciudadanía. Estamos en una fase preprocesal aún y, de hecho, debe respetarse también la reserva de la investigación, ¿no? Según el Código Orgánico Interior Penal, la fiscalía, el personal que realiza la investigación, tiene que guardar la reserva de la investigación en relación a todos los elementos de convicción que se están reuniendo en esta fase preprocesal. Luego de eso, obviamente, se tendrá que convocar a las respectivas audiencias, específicamente a la audiencia de vinculación, a la audiencia de formulación de cargos, para que con los elementos de cargo y de descargo se pueda resolver si es que existen o no elementos para un procesamiento penal. Pero en este caso, insisto, todavía no se puede hablar que el expresidente de la República tenga la calidad de persona procesada, porque todavía no se han formulado cargos contra él. Lo que usted acaba de decir sobre la calidad de reserva, sobre la información de la que se va haciendo acopio en esta etapa de instrucción fiscal, es muy importante, porque hasta ahora la opinión pública se ha venido enterando, en términos generales, por supuesto, no al detalle, pero se ha venido enterando del contenido de algunas declaraciones de posiciones, aportes de datos que han hecho algunos de los, de las personas que han comparecido ante el fiscal o ante la fiscalía, a través de los medios de comunicación, ¿esto viola la reserva necesaria? Sí, de hecho, yo creo que lo más importante es que respetemos la independencia, los criterios mínimos de independencia que necesitan los fiscales y jueces para trabajar, que es lo que se ha establecido en la doctrina a nivel del ordenamiento jurídico, que los jueces, los fiscales necesitan condiciones de independencia interna y externa, ninguna interferencia de parte de los órganos que conforman la función judicial y ninguna interferencia de un órgano externo a la función judicial y dentro de esto obviamente estamos obligados como ciudadanos, como los medios de comunicación, a no interferir en el desarrollo de esta fase preprocesal y de las etapas procesales que vengan. Hay que dejarles trabajar técnicamente a los fiscales recabando los elementos de convicción, luego obviamente se tendrán que valorar los medios probatorios que ingresen al proceso y si es que existen méritos para sentenciar al expresidente de la República, pues se deberá hacer como a cualquier ciudadano y eso también es importante enfatizar. El expresidente de la República no está por encima de la ley, él también tiene que respetar la igualdad ante la ley, todos los ciudadanos somos iguales y él tendrá todo el derecho de ejercer su derecho a la defensa, de aportar elementos probatorios de descargo, sin embargo tendrá que defenderse en el foro judicial, el foro político definitivamente tiene que estar al margen de esta discusión que debe ser estrictamente judicial, insisto que no debemos contaminar esta fase preprocesal y las etapas procesales que vengan con interferencias indebidas que pueden restar objetividad a los fiscales y a los jueces competentes. Para concluir, por favor, y de manera precisa, ¿en qué momento la información contenida, los datos contenidos, estos nuevos datos, evidencias, indicios que se van incorporando a la investigación tendrán calidad? ¿En qué momento tendrán calidad de información pública o publicable? Bueno, es importante señalar que en este caso se mantienen en reserva sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y sus abogados que ellos tienen todo el derecho de acceder inmediatamente. Ahora, las grabaciones, los testimonios que se han... En efecto, perdón, la consulta no es si tienen o no el derecho a acceder a la información, sino si tienen o no el derecho a divulgarla. No lo pueden divulgar. Obviamente no lo pueden divulgar. Al menos en la investigación previa se asegura la reserva de la investigación y en las etapas procesales siguientes cuando se convoque a una audiencia de juicio, obviamente la situación puede cambiar. Sin embargo, no es conveniente que se revelen, que se vengan a conocer, que se hagan públicos los elementos probatorios que se han recaudado hasta el momento. Yo considero que hasta que no exista una sentencia en firme, no es conveniente que se filtren los medios probatorios por prudencia, inclusive los abogados del señor Fernando Valda no deberían hacer públicos estos elementos que se han recabado. Los funcionarios de la fiscalía también deben tener el debido cuidado de que no se hagan públicos hasta el momento en que exista una sentencia. Es lo deseable, insisto, porque estos elementos probatorios tienen que aportarse y valorarse en el marco del proceso por los funcionarios competentes para evitar que existan, que se contamine el proceso y que pueda más adelante hablarse de posibles nulidades. No se olvide, Eduardo, que las pruebas tienen que ser actuadas de conformidad con la Constitución y la ley. Si es que las pruebas se filtran, pues podrían viciar el proceso de alguna manera y provocar nulidades que es lo que esperamos no se produzca en este caso. Muchísimas gracias Salim Zaidán, constitucionalista, por aceptar este contacto con primera impresión. El exministro coordinador de Seguridad Homero Arellano rindió su versión en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía en torno al secuestro de Fernando Valda en el año 2012. Por cerca de una hora Homero Arellano, exministro coordinador de Seguridad y actual embajador del país en Chile, rindió su versión libre y voluntaria desde el Consulado de Ecuador en Nueva York. La diligencia que fue reservada se realizó tras las declaraciones de los procesados, entre ellos tres agentes de la CENAIN, quienes señalaron que habría una cadena de mando que conoció de las presuntas órdenes para el secuestro de Fernando Valda en Colombia, país donde existen cinco detenidos por el delito. En su momento Rafael Correa dijo que tenían que haber pasado siempre por el filtro del ministro coordinador de Seguridad. El día de hoy el ex ministro coordinador de Seguridad ha sido enfático en decir que él no era filtro de nadie, que nunca tenían que pasar por él por una razón especial, ningún ministro tiene rango jerárquico superior a otro. Al expresidente Rafael Correa en la versión que efectuó el pasado 24 de mayo se le preguntó quién era el superior directo de la CENAIN, a lo que respondió el ministro coordinador de Seguridad y de ahí el presidente, a decir de Valda se devela quienes estarían detrás de su secuestro. La cadena de mando está totalmente comprobada, quien dio las órdenes el gran determinador de mi secuestro fue el ex presidente de la República Rafael Correa. Fiscalía en la formulación de cargos del caso señaló que se trataría de un crimen de Estado que se planificó y financió con dineros del fisco. En total son cinco los procesados por los delitos de asociación ilícita y plagio, hoy secuestro y estaría pendiente la fecha para la audiencia de vinculación del exmandatario Rafael Correa tras conocerse el pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Además, para este viernes está previsto que el exministro del Interior José Serrano acuda a la Fiscalía a ampliar su versión. Olga Velasco, Telediario. Acerca de lo último, hoy será un día también de intensa actividad en torno a este caso por la presencia del doctor José Serrano. Siete de la mañana, 29 minutos, Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y activista por la despenalización del aborto, será nuestra invitada luego de una breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!